Música Yo no sé lo que traerte, a ti que tanto te ha amado. Yo no sé lo que traerte, a ti que tanto te ha amado, dime que puedo ofrecerte. Música Una copa de fervor, esto alegre es lotería. Una copa de fervor, esto alegre es lotería. Una copa de fervor. Una copa de fervor, que te canta el nuevo día, las cuentas de una oración. Una copa de fervor, que te canta el nuevo día, las cuentas de una vacilón. Vida sencilla y humilde, repartiendo caridad. Contrario de nuestra fe, que al cielo se le va a encantar, a gloria de Salimé. Comenzar a todos los días, el día de la mañana. Hola. 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 Al aire del nuevo día, tocan los tamborileros, al aire del nuevo día, tocan los tamborileros, al aire del nuevo día. Al aire del nuevo día, un coete suba al cielo, porque voy de romería, porque voy de romería, con el patrón de mi pueblo. Ya me voy con al aire, que es el patrón de mi pueblo, porque por fin te volvía, es un pueblo de inés, no lleva de romería. Ya va llegando septiembre y me respira alegría. Y me respira alegría, ya va llegando septiembre y me respira alegría. Y me respira alegría, ya se nota en el ambiente, que es que el poder romería, que es que el poder romería, que es el poder romería, que es el poder romería. Y me respira alegría, que es el patrón de mi pueblo, porque por fin te volvía, es que es un pueblo de inés, no lleva de romería. Y me respira alegría, con un beso y una zampa, consuelo para los mayores. ¡Sacra! 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 ¡Corre mi arma! ¡Gracias!